¿Sabe usted cómo se fijó el orden que obtuvieron los candidatos en la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial? ¿Hay sorteo? De conformidad con la ley 163 de 94, no hay sorteo para la tarjeta electoral de segunda vuelta y conservarán el orden que había sorteado en la tarjeta de primera vuelta.